este vídeo lo subo para que vean cómo utilizar esta pequeña herramienta muy efectiva que se llama probador de antena probador de antena funciona de la siguiente manera ustedes ponen acá el probador de antena si ahí está y cuando dan contacto fíjense parpadea si enciende la luz del probador voy a hacer de vuelta fíjense está apagada la luz doy contacto y parpadea la luz si eso significa la antena estaría correctamente o está esperando la recepción de la frecuencia del responde pero esto es algo breve como para que ustedes vean cómo cómo se utiliza esto si lo colocan ahí luego de vuelta lo colocan ahí sacan contacto cuando ponen contacto ahí el led enciende voy a hacer una vez más hasta ahí doy contacto pin enciende el led si ustedes hacen esto y no enciende el led deberían utilizar el escáner para ver qué tipo de problema tienen pero bueno ya es otra cosa es para que vean hago esto para que vean cómo utilizarlo porque hay gente que no sabe utilizar el probador probador va acá calza y el probador sacan contacto ponen contacto y ahí el led destella espero que les sirva de utilidad hasta la próxima